Para mi gente rumbera ¡Uy! ¡Sabroso! ¡Gózala, mi fiesta santa! ¡Gózala, mi puyunguita! ¡Gózala, con los pupamaros! ¡Gózala, vamos a esta rumbita! ¡Gózala, Gózala, 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 Gózala! ¡Gózala, Gózala, Gózala! ¡Gózala, Gózala! ¡Gózala, Gózala! ¡Gózala, Gózala! Con los tupamaros Vamos a gozar esta rumbita Gozala, 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 gozala ¡Vaya, Fernando, qué rico! ¡Vaya, Fernando, qué rico! ¡Vaya, Fernando, qué rico! Gozala, mi tienda santa Gozala, mi puyunguita Gozala, con los tupamaros Vamos a gozar esta rumbita Gozala, 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 gozala Gozala, 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 gozala. 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 gozala